María Cobove, delegada de la sección 25 en Cozumel, quien representa a los maestros de la escuela secundaria Octavio Paz, pide a las autoridades educativas de la entidad su intervención para que el director de la institución educativa, Marco Antonio Novello Velásquez, deje de dar privilegios a maestros de nuevo ingreso y de tratarlos con insultos y groserías. Resaltó que no se harán suspensión de labores. En cuanto al maltrato, siempre ha habido. El maestro grita. Hace como 15 días, a mí, que soy la secretaria general, me gritó acá en el pasillo, estando los compañeros presentes. No tiene ese tacto para llamarte a la dirección y explicarte las cosas. Bueno, después de esto, nosotros esperamos respuesta del CENTE y de lo que es la Secretaría de Educación, porque no es nuestra intención perjudicar a los muchachos. Por la nueva normatividad de la escuela mexicana, no vamos a parar. Tenemos que cumplir con el horario, dando clases. No vamos a parar. Eso que quede claro. No suspendemos labores. Mostramos nuestra inconformidad. Que eso, estamos en nuestro derecho. En pegar una manta ahí, estamos demostrando que no estamos contentos con que ella esté acá. No paramos. Son varias inconformidades. No, no, no creo que gritar aquí sea parte de la reforma o que a un maestro le diga, tú no devengas tu salario, estás robando sueldo, sea también parte de la reforma. Creo que hay maneras. Está el tacto. Él tiene una oficina en la cual puede llamar al personal y llamar a la atención. ¿Sí? Es respeto sobre todo. Exactamente. Eso es lo que pedimos. Respeto. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.